Rivero, 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 el único que espera al centro es Blandi, por ahí, el centro ahora es de Mauche, Blandi que quiere, Chávez solo, Blandi gol, Blandi gol, sí, gol, adentro, no va, vive, gol, 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 gol. A los seis minutos de este primer tiempo, Nico, Nico Blandi es uno de los goleadores que tiene el líder del campeonato, Boca, le está ganando, Atlético de Rafaela, la primera llegada del equipo de Panseones. Gantin que llegaba por aquí a Tugar, sin embargo, Boca sigue inclinando la cancha, por allí estaba intentando otra vez Boca, otra vez con Blandi, gol, gol. Gol, 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 roca, hasta tuvo tiempo de mirar al asistente Úsiga para saber si estaba o no adelantado. Señoras y señores, a los dieciséis, el único goleador, el máximo que tiene Boca Jr. se llama Nico Blandi. Señoras y señores, por allí está Mauche, en el área, el único que está esperando por ahora es Blandi, Chávez por atrás, Chávez, 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 gol, Chávez, gol, Chávez, gol, Chávez, gol. Gol, gol, grande poche, gol, gol, de Boca, que le quima el partido, en casi cuarenta y dos. Los saludaron todos a Nicolás Blandi y los felicitaron. Qué interesante. Qué bueno. Allí viene el centro. De Atlético de Rafaela. Agarra la pelota Fontanini y corre a la mitad de la cancha. Señoras y señores, el partido ahora está uno, tres. Ya en alguna oportunidad Fontanini, el que se llevó la pelota.